Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado, a ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué pasa tarde? La nueva revelación del Perú Jessy Padilla Y la fuerza musical de Polo Polito Uniendo voces, sentimientos en un solo corazón Levanta la mano y ponte a bailar Levanta la mano y ponte a gozar Eso, eso, así Amiga mía, deja ya de tomar No tienen caso seguir en el alcohol Amiga mía, deja ya de tomar No tienen caso seguir en el alcohol Mira a tus padres como lloran por ti Que mira a tus hijos sobre la decepción No tienen culpa para verte así Deje ese visión, vámonos a casa Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, déjame por favor Amiga mía, ya de tomar por favor No vale la pena Él no te merece Amigo Edgar Déjame tomar Por favor, no te metas de mi vida Lo amo Y todo por él Y él se marchó con otra Déjame, déjame tomar por favor Y él me sobra Amiga mía, deja ya de tomar No No tiene caso Seguirá en el alcohol Tiene razón, bonito Amiga mía, deja ya de tomar Bueno No tiene caso Seguirá en el alcohol Mira a tus padres Como lloran por ti Y tus hermanas Sufren la decepción No tienen culpa Para verte Ya deje ese vicio Vamos a casar Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame Déjame por favor Deje ese vicio Maldito Vámonos a casa Te recuerda que en el licor No consigue nada Dime cómo olvido Todas sus traiciones No tengo el alma de piedra Para no sentir Deje ese vicio Maldito Vámonos a casa Te recuerda que en el licor No consigue nada Dime cómo olvido Todas sus traiciones No tengo el alma de piedra Para no sentir Ya no llores Un colojo listo Y así, familia Ahora A bailar Están paseando Fuentecita Vamos bailando Danilo Belán Agencia de viajes y turismo Perú al mira Expedición Guaraz Isaac Martel Eso Mueve la cintura Mueve la cadera Pon la vuelvecita Así mi amor Sopateadito 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 Ay, 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 eso ¿Y qué dice? Hugo Javier Matos ¿Dónde está la cervecita? Para olvidar nuestras penas El arpa de Ronald Fermín